Hola amigos, hoy 24 de diciembre quiero desearles una feliz navidad, que este día puedan celebrar en familia. Si tienen seres queridos lejos, un mensaje de texto, una tarjeta digital o una videollamada son una muy buena opción para estar cerca de ellos. A todos mis amigos digitales, gracias por sus trinos y señales de afecto. Dios los bendiga. Soy arroba m Carolina Hoyoste. Un abrazo digital para todos. Gracias por ver el video.